Ser un tenor en México es tener alternativas, poner los huevos en muchas canastas, tratar de cantar en misas, en óperas, en espectáculos de zarzuela, de opereta, conciertos, pero pues si no hubiera trabajo, si no fuera yo abogado, estaría yo vendiendo Biblias de puerta en puerta. Que ya cuestionemos, que digamos por qué, cómo, de qué manera, se vuelve uno crítico. Eso es la cultura, ser críticos, críticos de uno mismo, críticos de la sociedad, críticos de la política, críticos de todo, inconformes, eso es lo que hace la cultura. Ya saqué yo el volumen uno con diferentes canciones, duetos y todo, y como tuvo mucho éxito, me pidieron el volumen dos. Aquí me acompaña, por ejemplo, Mauro Calderón, Elizabeth Mata, Claudia Cota, Flora Marina, Anabel de la Mora, Rafa Negrete, Gibran. Veinte temas, cantamos Granada, Caminito el tango, algo del fantasma de la ópera. Hay canciones gringas de los sesentas, porque decía Verdi, vuélvete viejo y serás moderno, o sea, es decir, son canciones que luego la juventud no ha oído, y dice, caray, qué bonita. Gracias. ¡Gracias!